Fabiana Cantilo, que vino con Celeste Carvallo. Ah, míralas. Porque van a cantar, y sí, dos días en la vida, vamos a disfrutar. No, ya, te digo, ya la onda de Fabiana Cantilo arranca a caminar en tres. Vamos. Dos, uno, música. Final de imitadores. Gran final, eh. Hoy, escuchá, qué clásico. Hoy definimos quién se lleva el viaje, dale. Qué tema. Cani, 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 ya debemos de llorar. Te veo ahí en media hora, no te olvides, nos marchamos de aquí. Dos días en la vida, no piden nada más. De alguna forma, eso sí trata vivir. Eso. Salieron en un coche y descansaron en un bar. Dos mexicanas, margaritas y dos chicas, no la saben mentir. Eligen en una mesa y un po' de tragos y a bailar. Del mes un cabo y tú ahora la sacas de allí. Deja del mal y se escapa El tipo trata de violarla y que salga hacia ahí Vas a pedir, vas a pedir Piedad donde vuelo la cabeza, puerco es mí ¡Qué buena dupla! Sí, claro ¡Y qué buen tema! ¡Qué energía! Celeste Caravaggio y Fabiana Cantilo A ver Sí, clásico de Fito Temazo El amor después del amor Claro Disco más vendido del rock nacional ¡Ahí va! Esa es la hora de la noche del rock ¡Eso! Sabías que un chico vio y te vi, los militares odian esas almas y yo las quiero para mí, debo decir, debo decir, las cosas se pusieron más difíciles y sabes que sí, si lo soñé, o lo viví, las chicas con mi voz te va a iludir.